Música Hemos venido estudiando los rayos de acuerdo a los días Hoy es día martes, por eso la mayoría de las personas están vestidas de color rosa Y vamos a estudiar un poco lo que es la llama del amor divino Con esta llama, bueno esta llama es muy conocida Pero con esta llama sucede una situación Que es importante que nosotros la aclaremos Es que hay mucha confusión con el amor Primero que nada la gente piensa que amor es hacer cuchicuchi Todo el mundo sabe lo que es el cuchicuchi No lo puedo explicar porque estamos todavía en el horario infantil ¿Verdad? Eso es amor Porque nosotros no estamos en contra de hacer cuchicuchi Pues nosotros estamos aquí porque nuestro papá y nuestra mamá hicieron cuchicuchi Ok, bien Eso es amor Y que nadie se enrolle en eso Pero no solamente eso es amor Hay también el amor que es el cariño, el afecto El besarse, el abrazarse Que puede ser con la pareja Pero también con personas que no son la pareja Como por ejemplo las amistades, los familiares, los hermanos, los amigos, etc. ¿Estamos claros hasta allí? Pero hay un tercer asunto del amor Que es el que es menos entendido Y vamos a ese punto que ustedes lo están vivenciando aquí Por ejemplo Ayer hablamos del concepto inmaculado Y hablamos del concepto inmaculado de este salón Que es mantenerlo perfecto, limpio, acomodado, etc. Entonces no se puede hacer ciertas cosas dentro del salón Entonces resulta que amor es No tomar refresco dentro del salón Amor es no venir a comer ni chicle, ni maní, ni tostón para acá Amor es, por ejemplo En una escalera dejar el espacio por donde la gente tiene que subir Y por donde tienen que bajar Que no solamente es amor Sino también es inteligencia Eso es amor Amor es estar calladito y no hablar Hablar para no perturbar al otro Que está meditando porque vino para su clase metafísica Y él quiere meditar Y esto es un lugar propicio para eso No sé si me están siguiendo Toda la secuencia de lo que es el amor Entonces si eso lo llevamos a tu casa Imagínate tú cuántas cosas son El otro día Cuando Cristina Saralegui tenía todavía su programa Que era la mejor entrevistadora En Latinoamérica Y tenía un programa en Miami importantísimo Entre muchos temas polémicos que ella trataba Estaba tratando la separación de las parejas Y una persona dijo Que una de las causas de la separación de la pareja Era que las mujeres en su casa Cuando el hombre venía del trabajo Ya no le ponían las pantuflas No le daban masajito y no le tenían la comida hecha Entonces salió una persona Y dijo que nosotros no somos esclavas de los hombres Hubo una discusión Y les voy a explicar algo Cuando uno ama Uno por ese ser amado Hace todo Todo Y si amor Para mantener ese amor Es ponerle las pantuflitas Al ser amado Tenerle la sopita Tenerle la casita limpia Eso se hace Y la verdad es Que muchas razones de divorcio Y de separación Entre pareja Pues cuando yo hablo pareja Pues yo tengo que ser muy abierto Porque estos videos van al mundo entero Y hoy en día El concepto de familia y de pareja Ha sido alterado No es el mismo que nosotros conocimos Cuando éramos pequeños Hoy en día pues por supuesto La pareja puede ser Hombre, mujer Puede ser dos mujeres O dos hombres Y también el concepto de familia No solamente es papá, mamá Y los niños Pueden ser dos hombres Que adoptan un niño O dos mujeres Que adoptan un niño De todas maneras Esto no es tan nuevo Yo pues cuando Hace 20 años Cuando trabajaba En el Instituto Nacional del Menor Nosotros teníamos Ese concepto de pareja Porque cuando le mandamos A pintar a los niños La familia No siempre nos pintaban A papá y mamá Y los niños Como aparece en las fotos Por allí El concepto tradicional Entonces la pareja Sea quien sea Sea de personas heterosexuales O personas del mismo sexo Cuando se aman Tienen que prestarse servicios Tienen que darse cariño Hacerse cariño Y eso va a hacer Que eso permanezca No solamente la pareja La pareja Digamos De amor La pareja sexual La pareja sentimental Sino también Por ejemplo El grupo Tengo el caso El mío Que Yo no vivo En Venezuela Y No tengo familia En Venezuela No tengo a nadie Pero ni primos Segundos Ni terceros Ni cuartos Ni tíos Ni abuelos Nada Mi familia Estadounidense Tiene a todos nosotros Con amor Pero es no A todos no Muy poquitos Reina Son los que me llevan Y me traen Para la conferencia Son muy poquitos Reina Son los que cuando llego Verdad Al lugar donde llego Verdad Me tienen la comida Con la cual lo voy a comer Son muy poquitos Reina Son los que no me molestan Son los que cuidan Mi tranquilidad Y son Muy pocos Y tú sabes Por qué no vengo más Porque a través del tiempo Ha disminuido mucho eso Reina Eso es teórico Uno le encanta decir Palabras bonitas Ah Porque te amamos Porque te queremos Eso no es amor Amor es lo que nosotros Estamos haciendo aquí En la universidad Amor es lo que hace Clara González Que nos consiguió este salón Para que diéramos clases Eso es amor Le dé un beso O no le dé un beso A mí no importa Darle un beso a ella Ni que me lo dé en mí Dame el salón Eso es amor Tener toda la Paratología Y montada Eso es amor Y venirse A las 4 de la tarde A montar De esa paratología Porque todos esos muchachos Están trabajando de gratis Y yo Más que todos ustedes También estoy trabajando de gratis Estoy dando mi charla De gratis Pero eso se hace Por amor Por amor Y cuando no hay ese amor Y no hay esa prestada De servicio Entonces Hay alejamiento En la familia En el trabajo Y en la metafísica también Entonces Afecto no es solamente Darte besitos Es prestar un servicio Foto Bien Eso Todo lo que Es amor Todo lo que es amor Y todo lo que tiene que ver Con lo que yo he hablado Está en la tercera esfera De tu cuerpo causal Este es tu cuerpo causal Tu cuerpo causal Es donde tú vas almacenando A través de cada reencarnación Todo lo que tú vas viviendo Entonces todo lo que tú vas viviendo En poder Fuerza En la primera esfera azul Todo lo que tú vas almacenando De sabiduría Inteligencia Conocimiento Segunda esfera dorada Todo lo que tú vas almacenando De amor Afecto Respeto Respeto Colaboración Tercera esfera Servicio Servicio Actividad Vale Entonces personas que tienen esa esfera Poquita Tienen muy poquitico Amor Los asesinos Los desordenados La gente que no piensa en los demás O que tienen el amor teórico Las tarjeticas de esas cursos Que dicen Amor es darte un besito En la punta de la nariz Y después le están metiendo El puñal por detrás A la pareja A la persona El día las madres Mamita yo te quiero mucho Y la odian a la madre ¿Verdad? Eso no es amor Ni está dando tarjetica Ni besito Puedes darlo Hay besitos que se dan A compasados Con servicio Con cariño Con una cantidad de cosas Pero es preferible Si no se está dando servicio No se está dando Una colaboración Ni un brazo Para que esa persona Camine en la vida Que no le de tanto obesito Y que le deje el brazo Eso es amor Entonces acuérdense De esto siempre Amor divino Es orden divino Todas las exigencias Que hemos tenido aquí Que apaguen el celular Que no coman Que no no sé cuánto Que esto que lo otro Eso es amor divino Porque amor divino Es orden divina Entonces Lo estricta Que puede ser Clara González Y todo lo que trabaja En esta universidad De que en el ascensor No puede haber Ni un papelito Aquí una vez Pegaron un chicle Debajo de un asiento De eso Donde ustedes están sentados Y Clara González Llamó a todo el mundo Para una reunión allá abajo Y le jaló las orejas A todo el mundo Y puede decir la gente Ah pero que estricta No señor eso es amor divino Porque en la medida Que esto esté bien Esos asientos Estén fabulosos Si usted pegue la pierna Y no se le pegue un chicle Del pantalón Eso es amor Los estamos queriendo Pero ese amor No es besito Ni es decir te quiero Ni estále pasando La manito Por la cabecita A nadie Eso es amor Servicio Eso es un amor De prestar seriedad A los demás Porque los estás queriendo Foto Bien Entonces Los seres Que trajeron los rayos A la tierra Los No fueron los maestros Fueron los Elohim Y nosotros Deberíamos ser Amigos de los Elohim Pero son los menos Hablados Los menos invocados Los menos comentados ¿Por qué? Porque también Como están muy elevados Están más lejos De la tierra Y sabemos menos de ello De todas maneras Yo tengo por ahí Un libro de los Elohim Que lo voy a reflotar Lo voy a sacar Yo le tengo mucha fe A los Elohim Los Elohim Hacen cosas tremendas Son creadores Eso quiere decir Que ellos Donde no hay nada Lo pueden hacer Incluso para la curación Usted no sabe Los milagros de curación Que hacen los siete Elohim Pero los siete juntos Usted puede invocar A los siete Elohim Se los va aprendiendo Por ejemplo El primer rayo ¿Qué Elohim es? Hércules El rayo azul Segundo rayo Casiopea Usted lo va mentalizando Tercer rayo Orión Usted puede invocar Esos siete Elohim En un caso grave De enfermedad Para tener curación Pero tienes que hacerlo Con fe Señores Milagros Indecibles Pues De los grandes que son Manifiestan esos seres Entonces aquí tenemos Al amado Orión El amado Orión Yo no sé Por qué pitos Y por qué flauta Le encanta Caracas Él se la pasa Todas las noches En Caracas ¿Ustedes lo han visto? Sí Todo el año montado Arriba el techo De Caracas Arriba de la bóveda Celeste Está Orión El cinturón de Orión Son las Tres Marías Esta noche Usted antes de acostarse Busque Las Tres Marías Es el cinturón de Orión Y es una constelación Tremenda Y él está pulsando amor Y por eso se ve Que aquí Los venezolanos Somos tan querendones ¿Verdad? Y que ojalá Pues siempre sea así Que tengamos esa radiación De ese elogin Foto Bien Entonces Orión Es el elogin Del amor compasivo Cada elogin Tiene su título Y esa es su cualidad Del rayo Él es el amor Cohesivo ¿Qué quiere decir Amor Cohesivo? Señores Esta mesa Está dura ¿Por qué están Cohesionadas Las moléculas Unas con otras? Ellas Vamos a decirlo en criollo Pues están haciendo Cuchi cuchi Unas con otras Están pegaditas Eso es amor Y usted sabe por qué Usted está sentado En esa silla Y esa silla No lo dispara Usted así Para el espacio Porque en la parte Así Cóncava De la silla Con su sentadera Hay amor Eso es Amor Cohesivo Cuando las cosas Se atraen Unas con otras Es el amor Cohesivo de Dios Foto Bien Entonces Amor Ya le hemos venido hablando Varias cualidades del amor Ya les dije que no solamente Era cuchi cuchi Que amor era También Orden Que tú también puedes amar No sé Al vecino Al amigo Puedes amar También A los reinos De la naturaleza El reino animal Yo me crié En una familia Con una madre Que amaba mucho El reino animal Y aprendí de ella Que cuando había un perrito Por allí cerca De la casa De esos perritos Callejeros Si mi mamá No lo podía Correger Recoger Teníamos tres perros Corregidos En la casa Recogidos Yo soy dislexico Si se me pega la dislexia Por ahí Entonces por decir Recogidos Dije corregidos Teníamos tres perros Tosca Bionda Y Marina Nombre de óperas Tosca La ópera Tosca Marina La ópera Marina Y Bionda Por Este Por Que era rubia Y Bionda Quiere decir rubio En italiano Bien Mi mamá iba Si no lo podía Recoger Iba Y les ponía Un platico de leche Sacaba comida Y les ponía Un platito de comida Eso es amor Al reino animal Ustedes saben La historia de San Roque No No se la saben San Roque El patrón De los perros ¿Sabían ustedes? Él tenía unas llagas Y los perros Se las lamían Y eso no permitía Que se le infectara La llaga Yo no sé Porque yo te pongo así Siempre en apuro Tú eres doctor Y yo sé que A ti ese título No te lo regalaron En la universidad Pero ganaste estudiando Habrá una explicación Científica De por qué La saliva del perro No permitía Que las llagas Se le infectaran Y ese hombre Pudo vivir San Roque ¿Cómo es el asunto? Recuerdo la presencia Divina Puedo decirte Tengo que abrir el micrófono Acérqueme un poquitico En la saliva En la saliva Tenemos un fermento Una enzima Que se llama Tialina Ella degrada Todo lo que es Carbohidrato Los almidones En azúcar Y también tiene propiedades Como las enzimas Son proteínas Entonces aminoácidos Tiene también Su parte antiséptica Entonces Eso permite Que eso Lo tenga húmedo ¿Verdad? Esa saliva Y no permite Que se Las esporas Del ambiente Donde hay hongo Virus Todo lo que Entonces Lo infecte Es una apreciación Es una percepción ¿Verdad? Gracias Entonces ya saben Entonces maestro El amor Que había entre esos perros Y San Roque Pues Ya saben La sustancia De la saliva Es antiséptica Eso lo hemos sabido siempre Por eso cuando Uno intuitivamente Uno se corta Uno se chupa el dedo ¿Verdad? Eso es antiséptico Es el primer remedio La saliva Bien Entonces se dice Que las personas Que odian a los perros Le pegan Le pegan pedradas Le dan patadas Van para el infierno Y cuando se están quemando En el infierno Viene San Roque Con el cráneo De un perrito Y le da de beber agua En el cráneo de un perrito Para que nunca más Vuelvan a odiar A un perro Amor ¿Estamos hablando del amor? Foto Bien Entonces hay que amar Las cosas Entonces Vamos para la playa Ok Ese calorón 40 grados de calor Entonces Tú estás en la playa Pide mi agua Pide mi agua Me la estás comprando Soy tu amigo Que llevo el agua Epa Rubén Pásame el agua Anda pues Dilo ¿Cómo? Dame agua Dame agua No epa Rubén Epa Chavo Pásame el agua Epa Chavo Dame una botella de agua Tómala Tú crees que eso está bien Eso no puede ser Eso es lo que hacemos Así me la pegan Si te la pegan Te explotas Porque te lo mereces Por ley de karma Ok Bien Eso no se hace El amado Mahachohan Dice que uno no debe estar tirando nada Porque esto tiene electrones Y estos electrones Tienen vida Entonces Uno tiene que tratar esos electrones Con respeto Y con amor Entonces Tú me pides agua Toma Mi amorcito La botellita de agua Una flor Cuando ya se secó Cuando ya no sirve Uno no puede decir Ay Y las tiras en la basura No Uno las besa Les da gracias Las doblan Y las mete en la basura Uno no debe tirar nada La plata tampoco Pero nos lo hicieron a la traviata Que agarraron Le echaron ese poco El billete No Tú no puedes hacer eso Tú tienes que amar el dinero Tienes que amar Las cosas Apréndanse eso Un metafísico No tira nada Sino todo Lo da Y con la mano derecha Con lo que se tiene que dar Foto Bien Entonces En este mismo momento Si alguien en el mundo Con quien tú no estás En completo acuerdo Trae la imagen de esa persona A tu mente Y te daré la presión De mi sentimiento De perdón Amoroso E incondicional Hacia ella Esto lo dice el elogio en Orión Bueno, bueno, bueno Yo no le voy a preguntar aquí Con quien te peleaste tú Ni tú, ni tú, ni tú Ni tú Nada de eso Pero con alguien Ustedes se han peleado Y si no se han peleado Ustedes Alguien se peleó con usted Pues si no es de aquí para allá Es de allá para acá Bien ¿Cuál es la presión Del amor Que nos va a dar El elogio en Orión? De traer La imagen De esa persona ¿Me está preparando la música, chamo? Muy bien Entonces Vamos a traer La imagen De esa persona Y vamos a traer La presión Del amor El impulso Del amor Entonces, bueno Les doy unos segundos Para que piensen A quien se lo van a mandar La suegra Si es más de uno Bueno, tú nada Tú vete Hay un gentío Cuidado No te vaya a pasar Como el hombre con el chinchorro Ustedes saben el cuento Ustedes saben el cuento El hombre con el chinchorro Bien Entonces fueron dos hombres En el llano Que estaban pues En su hacienda Y entonces colgaron Cada uno Colgó su chinchorro ¿Verdad? Y entonces Este Uno se acostó A dormir en su chinchorro Tranquilo Y el otro empieza Santísima Virgen de Coromoto Virgen de Chiquinquirá Virgen del Valle Bendita Virgen del Carmen Santísimo Sacramento del Altar San Martín de Borre Virgen de no sé cuánto Virgen de Dayen Se oye un golpesazo Patacaplam Y se cae el chinchorro Y le dice que se está durmiendo Es que ahí no cabe tanta gente Así que no te vaya a pasar lo mismo Está metiendo tanta gente En esa cuestión Pero con él El más fuerte Yo sé quién va a la meter A la que te conté Porque tú sabes que uno No debe personalizar la energía Entonces uno dice La que te conté Tú ellos no saben O el que te conté ¿Verdad? Entonces bueno Ya empiezan a ver ¿A quién van a meter? Pues Al ex A la ex A la mujer de tu marido ¿Verdad? ¿Verdad? Al esposo de tu mujer No sé Ustedes vean a ver que me van a meter Tíranme la música maestro Bien Cierren sus ojitos Pues esa persona Que yo tengo delante de mí En este momento Que yo he escogido Para darle la presión del amor Del amado Elogi Orión Te voy a decir Repitan conmigo Te envuelvo en mi círculo de amor Te perdono Y me perdono a mí mismo De toda falta de amor Que yo haya podido cometer Y yo declaro En este momento Que solo amor Que solo amor Y nada más que amor Y nada más que amor Voy a sentir por ti Voy a sentir por ti Y siento por ti Y siento por ti Y siento por ti Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Amado Elogi Orión Gracias Amado Elogi Orión Por la presión de tu amor Gracias Padre Gracias Padre Bien Entonces Cualquier situación que tú tengas De separación De rechazo A una persona tú le vas a decir Te envuelvo en el amor cohesivo de Dios ¿Cómo le vas a decir? Te envuelvo en el amor cohesivo de Dios Bien Entonces Yo me metí esa foto ahí tú Esa foto te la di anoche Y yo no tenía ese hombre metido Porque sale en Guafuera ¿Ah? ¿Cómo que sos aquí en dónde? ¿Aquí acá? Sí, por supuesto Ve acá entonces Ve acá Ese que te tiene esa cara Mal encarado Tú no le puedes responder Con la misma mala cara Tú no le puedes responder Con el mismo odio ¿Qué le vas a decir? Foto Te envuelvo en el amor cohesivo de Dios Aprendaselo de memoria Aprendaselo de memoria Aprendaselo ¿Cómo le vas a decir? Te envuelvo en el amor cohesivo de Dios Vuelvanlo para atrás Vean la cara Vean la cara ¿Cómo le vas a decir? Te envuelvo en el amor cohesivo de Dios Foto Bien Foto Entonces Con la pareja Están peleando Están disgustados ¿Qué le vas a decir? Te envuelvo en el amor cohesivo de Dios Foto Bien Entonces Después que vino el elogín Orión Trayendo el impulso del amor cohesivo Vino el arcángel Chamuel Es un arcángel espectacular Chamuel Y tiene su complemento Que es la señora Caridad Foto Entonces Este es el arcángel de la adoración Este es un aspecto del rayo rosa Que casi muy pocas veces se habla Que es la adoración a Dios O pertenece al rayo rosa del amor divino En Caracas Hay una iglesia De las monjas adoratrices Y pasan día y noche Arrodilladas ante el Santísimo Orando Nosotros por supuesto Estamos en la nueva era No estoy diciendo a ustedes Que se hagan meti a monja Y que estén todo el día Arrodilladas Pero Podemos vivir el día Adorando a Dios Reconociendo a Dios En los corazones de los demás Eso es la adoración Foto Entonces Yo reto a cualquier individuo Que se encuentre deprimido Dolorido Encadenado En cualquier forma Que utilice la llama De la adoración Y si al usarla No sienten O no ven liberación Entonces el sol Y los planetas No seguirán Moviéndose En sus respectivos caminos Chamuel O sea Que eso no puede fallar nunca Primero Deja de la tierra Está en su órbita Que el amor Que Chamuel dice No funciona O sea Cuando esté deprimido ¿Qué va a usar? Amor divino La llama Rossi Cuando esté dolorido Cuando esté encadenado En cualquier forma Que no solamente Es preso en una cárcel Tú vas a estar encadenado Con un amor imposible Puedes estar encadenado En una casa Que te quieres mudar Y no te mudas Tú puedes estar encadenado En un trabajo Que no puedes salirte de él ¿Y la droga? Eso es encadenado también Usa el amor divino Todo lo que tú estés encadenado Usa esa llama De la adoración a Dios Y te pones a adorar a Dios Pero señores Óigame una cosa No es escuchar la clase Y decir Que bonita la clase de Rubén Es ponerla en práctica Eso funciona Porque yo lo he visto funcionar Y te voy a decir algo Que dice el Maestro Jesús No es amar al que te ama Eso es fácil Es amar con el que tú tienes Un asunto por ahí pendiente Una deuda Una bronca Buscar a esa persona Llamarla Ponerse de acuerdo con ella Y hay un secreto No te pongas a aclarar nada Eso que dicen los psicólogos Ah, pero que aclaren las cosas No te pongas a aclarar nada Yo te quiero Punto Ya, se acabó Porque si empiezas a echar para atrás Empiezas a revivir la energía negativa De por qué se pelearon Que tú no tienes la razón Que por qué tú me lo hiciste Que por qué no me lo hiciste Que por qué me hiciste Así que no tenía por qué haber hecho No se pongan a aclarar nada Hagan la llama violenta Lo que pasa es que los psicólogos No conocen la llama violenta Usted hace la llama violenta Transmute el asunto Y dice No importa lo que haya pasado Para adelante Es que brinca el sapo Y usted sigue pensando Es para adelante Y para arriba Foto Bien Entonces ¿Cómo le vas a decir? Yo soy la llama rosa De la adoración Del arcángel Chapo En el foto Bien Entonces Aquí está un ritualito Que a mí me encanta Que es invocar A los ángeles De la llama rosa Connie Méndez Vivía La casa está allí Vivía en la avenida Los Javillos Ahí en la castellana Y tenía un paredón blanco Y se pusieron de boda Los grafitis Y le pusieron grafitis A todo el mundo Que si paren el mundo Que me quiero bajar Que si Bueno Todos esos grafitis Que ponen por ahí ¿Verdad? Y a Connie Méndez Nunca le pusieron grafitis Y cuando ella le preguntaban Que por qué Ella decía Que todas las tardes Ella se iba para la terraza De su casa Invocaba a los ángeles Del amor divino Para que nunca Le hiciera un grafitis Y le protegieran Su casa Y consiste en decir así Ángeles de la llama rosa Vengan 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 Pero Yo les enseñé a ustedes A energizar Porque esos rayos Hay que energizarlos Ah Ya saben ¿Verdad? Súbeme la música Hermanito Pues tú tienes que funcionar Siempre con música Ok Entonces Tú vas a energizar Tú vas a poner la energía A funcionar Qué linda la música ¿Verdad? Vamos Ángeles de la llama rosa Vengan 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 Tú tienes que decirle Que vengan Cuando tú pides plata Es así Pero cuando es vengan Es así ¿Verdad? Para que vengan Y estén contigo Entonces vamos a decir Otra vez Energizar Ángeles de la llama rosa Vengan 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 No lo voy a hacer ahora Porque no lo voy a desordenar Pero usted lo puede hacer Por los cuatro puntos cardinales Hace así Ángeles de la llama rosa Vengan 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 Por los cuatro lados Y a mí se me ocurrió el otro día Arriba y abajo Ángeles de la llama rosa Vengan 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 Ángeles de la llama rosa Vengan 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 Te metes En una esfera De protección De la llama rosa Del amor divino Pero tú háganlo de verdad Para que ustedes vean Háganlo por su casa Con las ventanas de su casa Con el automóvil Con la moto Con la bicicleta Con la patineta Lo que ustedes tengan Envuélvanse siempre En esa llama rosa Y si andan a pie por ahí También envuélvanse Para que nadie los tropiece Para que ningún ladrón los robe Para que no pasa nada Porque les hace Una cobertura Eso sí No puedes poner la atención En nada negativo Tú puedes decir Ay mira como están robando a aquel Y no te pongas Estás contando Cómo robaron a fulano Porque entonces Se le abre un hueco A la protección esa Y por ese hueco Se mete el ladrón No pero es verdad Por ese hueco Se mete el ladrón Un hueco etérico Tú no hables De rojo Y cuando están Dicen Y mataron a uno en la esquina Y le sacaron los ojos Y no se van Ángeles de la llama rosa Ángeles de la llama rosa Venga 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 Si te preguntan ¿Qué estás haciendo? Estoy invocando la llama rosa Por eso que tú estás haciendo Un negativo Pues no se mueve la gente La gente negativa No tiene vergüenza Ay que fulano le cortaron Una cabeza Que salió caminando Sin pie por ahí No tienen vergüenza La gente negativa No tiene vergüenza ¿Y por qué tú vas a tener vergüenza De invocar a tus ángeles De la llama rosa entonces? Así como el otro Es tan atrevido Para hablar de su negatividad O tú también seas atrevido Pues así como la gente Tú le dices Si es el chofer del taxi Si es el autobús Y dice Mire señora O mire señor Así como la gente Es tan atrevida Hablando de negatividad Yo hablo de ángeles Pues yo le estoy Contrarrestando al mundo La negatividad Entonces tú le dices Que te quedas callado la boca Entonces sale por ahí Y alguien Si yo creo en eso Pues la gente Entonces el nuevo venezolano Es paramallero No, así Ah sí Yo creo en eso Y yo me leí El libro El Secreto Cuando tú leí El libro El Secreto Sí, así es la gente Entonces Ustedes se van a montar Una camionetica Una camionetica Es la cosa más divertida De esta tierra Si todo el mundo Empieza a hablar mal Del gobierno Todo el mundo Te encuentra el gobierno Viene alguien y dice Ah no, pero tal cosa Que es bueno Que lo saben Y todo el mundo Te habla de los ángeles Chicos, el venezolano Es fabuloso Porque el venezolano No se parcializa con nada Tú le cambias la mente Y le pones a hablar positivo Él puede hablar positivo Tú le pones a hablar negativo Y le hablas negativo Entonces tú tienes Tu deber es Hablar de cosas positivas Foto Bien Muy bien Entonces Esto viene Esta foto Vamos para atrás Una Aquí Bien Esta foto Yo la tengo que explicar Otra más Entonces Yo reto a cualquier individuo Que se encuentre deprimido Foto Para atrás Para adelante Para adelante Para adelante Bien Yo tengo aquí la foto De la depresión Tú vas a invocar Esa llama rosa Foto Y le vas a decir Yo soy La llama rosa De la adoración Del arcángel Samuel Foto Bien Que esté encadenado No precisamente Encadenado Porque lo llevaron Para la cárcel Aunque también Ahí se puede Hay relaciones Que uno se encadena Con ella ¿Verdad? El hombre te pega Te maltrata No te da de comer Y tú estás enamorada De él Es que lo quiero Es que lo amo Me pega No me da de comer Me tiene amarrada Pero leaselos periódicos Lo quiero más que a mi vida Lo quiero más que a mi vida Y el hombre ¡Cham! Y pa! Y luego Y ella está enamorada De él Eso es un encadenamiento Sí Mi amor Eso es enfermizo Pero eso no solamente Sucede aquí En España Sucede mucho La mayoría De los casos De asesinato Por relación de parejas Es por eso Eso es encadenamiento Tú no aceptes Ningún encadenamiento De eso Mira chamo Mira chama Eso anda contigo Que tú me das placer Que tú me das gusto Y uno va a estar En una relación amorosa Enfermiza Foto ¿Qué vas a decir? Yo soy la llama rosa De la oración Del arcángel Chamuel Foto ¿Bien? Que si estás preocupado Estás deprimido Foto Yo soy la llama rosa De la oración Del arcángel Chamuel Foto Muy bien Seguimos Entonces Vamos a decirle Este agradecimiento A Chamuel Amado Chamuel Te amo Te bendigo Y te doy gracias Por tu bendita asistencia A mi vida De toda humanidad Enciende Y clamea Tu llama rosa De la oración A través de todas Las células De mi cuerpo Y haz que se expanda La reflexión Para que vene Todo mi ser De mi mundo Enciende Tu llama De la oración A través de mis sentimientos Para que expanda Amor divino En mí Hasta que se haga Tu orgulloso Amor En la que yo cantar Manténme sellado En un pilar De la rosa De amor Adotación Con amor Y perfección Foto Entonces Chamuel Tiene su complemento Que es la señora Caridad Con la señora Caridad Sucede algo Esa fue la maestra Que enseñó A Ley Dinada Una maestra Del sexto rayo Y El cuento Fue un poquito parecido Al de la cenicienta Ley Dinada Tenía unas hermanitas Que eran Candanga Con Carranguntanga Y eran terribles Esas hermanitas Como las hermanitas De cenicienta Y la La arcangelina Caridad Le decía Perdona Solamente ver La perfección A tus hermanas Y no te dejes Llevar por el odio Etcétera Y eso la llevó A ella a convertirse En un maestro ascendido Foto Bien Entonces Caridad Una de las tres virtudes Teologales Que hay que tener ¿Cuáles son las tres virtudes Teologales? Fe Esperanza Y caridad Y son tres arcangelinas Fe Es el complemento De la arcangelina Esperanza De la arcangelina De la arcangelina Y caridad De la arcangelina Muy bien Una de las tres virtudes Teologales Que hay que tener Y consiste en amar Al prójimo Como a nosotros mismos Auxilio que se le da A los necesitados Infaltablemente Con una actitud solidaria Para aliviar Para aliviar el sufrimiento O sea Cuando uno va para un hospital El que está pidiendo Ayuda en la esquina Todo Estudiante espiritual Ha de practicar La caridad Dejar de hacerlo Es dejar de ser Espiritual Entonces Todo metafísico Tiene que practicar La caridad cristiana Aunque sea un bolivita Le das al que está pidiendo Aunque sea un platico Es sopa Viene por ahí Pidiendo a alguien Algo Bueno Tú buscas en la nevera A ver qué le puedes dar Pero tú tienes que practicar La caridad cristiana Porque la señora caridad Es la arcangelina De la llama rosa Entonces vamos a decir Yo soy la llama rosa De la caridad Cuando le des una limusnita Alguien te dice Yo soy la llama rosa De la caridad Ese cuadro de quién es De Michelena Ajá Pero por qué no lo dice Todo el mundo Entonces son venezolanos aquí Ese cuadro es de Arturo Michelena ¿Cómo se llama? El enfermo El enfermo Sí señor Ese está en dónde En el Museo Bellas Ardes De aquí de Caracas Bien Eso es caridad Ir a visitar a los enfermos Foto Entonces tú me vas a decir Yo soy la llama rosa De la caridad Foto Foto Bien Entonces Socorro Esta es una escena tremenda Muy fuerte Este es un hombre pobre Esta mujer es pobre también Y no tiene que darle Y le da de beber La leche que tiene en su pecho La caridad Esto es la caridad Pero a mí me conmueve Este cuadro En su forma más extrema O sea Lo que es darle De mamar Al cuadrado Él sí Es caridad al cuadrado Tremendo Foto Bien San Martín de Porres Practicaba la caridad Él salía con esa cesta Hay una discípula de Connie Méndez Llamada Blanca Hugo de Madrid Bueno Que tendrá tantos años de muerta como Connie Desencarnada Y ella le compuso una canción a San Martín de Porres Y decía así más o menos Santico Negrito Mago de la caridad Santico Negrito Quien te gana en humildad Con la canastisca al brazo Martín Martín sale del convento Vacía la canastisca Martín Vacía por el momento Pero al ver a algún enfermo Martín Se le llenaba Con alimento Santico Negrito Mago de la caridad Santico Negrito Quien te gana en humildad Él salía con la canasta vacía Y se le iba llenando de pan y de provisiones Y le iba dando a todo el mundo Eso es caridad Y eso lo practicaba San Martín de Porres Que dice que era el maestro Kutubi Foto Bien La Chojana La directora del Rayo Rosa Es Lady Rowena Hay cosas que a mí me sorprenden en la vida Porque bueno Yo para mí La metafísica de Connie Méndez Es como mi religión católica Que yo nací Y nací aprendiendo pues mi religión católica Jesucristo La misa La Virgen María Y eso uno no se lo cuestiona Porque es tu religión Materna Yo a los 17 años aprendí mi metafísica Y cuando aprendí mi metafísica Pues me aprendí mi Lady Rowena Mi Saint Germain Mi Kutumi Todo esto Pero señores Sorpresa te da la vida Como la canción de Pedro Navarro Sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa Un día viene uno de estos metafísicos Porque hay que decir que hay pájaros bravos en esa metafísica Que quieren saber más que los demás ¿Verdad? Y quieren saber tanto que saben a café con leche sin azúcar Y me llega uno y me dice que Lady Rowena no existe Ándale tú para allá A mundo Barquisimeno ¿Cómo que Lady Rowena no existe? Y que Lady Rowena es un invento Digo espérate ya va Lo que pasa es que es lo bueno De uno aquí Es que yo tuve una maestra Que se llamaba Conimente Que era una mujer culta Y yo no soy culto Pero soy curto O sea que estoy aprendiendo Y yo investigo Y cuando tú investigas Te das cuenta que Lady Rowena Fue un ser amorosísimo Que aparece en una novela De Sir Walter Scott Ivanhoe Y ella aparece Porque ella fue un personaje histórico ¿Cómo van a decir que no existe? A lo mejor pueden decir Que no sea directora del tercer rayo Bueno, pero también pueden decir Que Kutumi no es del segundo rayo Y que el morio Y también pueden decir Que esa Germán es No es director de la Llama Violeta Pero tú no puedes negar Que no existieron Pero decir que ella no existió Es ignorancia Pues señores yo se lo cuento Y quiero que quede grabado Porque si por si acaso Por ahí Todavía hay uno que salga Por ahí diciendo De que Lady Rowena no existe Señores Existe Vivió en la Normandía Yo no sé si yo he ido Con algunos de ustedes A la Normandía Pero yo voy mucho a la Normandía Que es donde está Mont Saint-Michel Y ella vivió Pues por esa zona Y en Inglaterra Y todo esto Fotos Bien Lady Rowena En la meditación diaria Habla mucho De la Llama Triple Su templo Que está en el sur de Francia Que es el Chateau de la Liberté Que es el Palacio de la Libertad ¿Verdad? Todo está lleno de símbolos De la Llama Rosa Es de la mayor importancia Que los discípulos Se apropien De las bendiciones y radiaciones Del tercer rayo Por medio de la contemplación Del amor divino Y el equilibrio que contiene O sea Contemplar el amor divino Ver el amor divino ¿Cómo uno contempla el amor divino? Yo lo sé Cómo se contempla Y yo se los voy a enseñar a ustedes Foto Bien Muy bien Esto es El patrón electrónico De Lady Rowena ¿Qué es? ¿Qué? La flor de lis Y donde usted ve una flor de lis Es símbolo de la Llama Triple La Llama Azul de un lado La Llama Dorada Y la Llama Rosa Bien Foto Entonces ¿Qué es contemplar el amor divino? ¿Qué ven ustedes allí? Vamos a ver No, más que una pareja Pero one moment please Hay una familia ¿Verdad? Papá, mamá y niño ¿Cuántas veces uno se monta en ese metro? ¿Cuántas veces uno llega a una parada Y ve una escena del papá Yo los admiro a los papás Con el cochecito Y la señora con los chamitos Y llevándolo Señor, eso es contemplar el amor divino Yo pues, por supuesto, yo escogí Prestarle servicio a todos los niños de Venezuela Y ustedes lo saben Porque me entregué mi vida A hacer cantar a los niños de toda la República de Venezuela Con la cantata Bolívar Con el oratorio de Navidad que les compuse La suida biliana Todas esas composiciones que hice Bien Y los hacía cantar Y entonces yo me llené del amor de los niños Pero yo nunca tuve un hijo mío Pero entonces yo contemplo El amor que tienen los padres Por sus hijos Que dejan todo Por ese hijo En el fin de semana No te voy a hablar de los buenos padres Ese padre no vaya a jugar con las criollas Ni va a jugar maquinita Su alegría es estar con sus chamos Eso es contemplar el amor divino Y lo dice Lady Rowena Contemplemos el amor divino Si tú esta escena no la tienes Yo No he sido digamos Primera persona en esta escena A lo mejor pues lo viví con mi papá y mi mamá Pero yo no he generado un hijo Pero entonces yo la contemplo Y me lleno De ese amor ¿Me están siguiendo? Sí Foto Muy bien Entonces Si hay una persona con la cual tú tengas un problema Tú le mandas esta energía Te doy mi amor y mi perdón Para bendecirte y prosperarte Foto Bien Esta es una escena preciosa Una mujer abavantando a un niño En Venezuela por razones culturales Generalmente la mujer se tapa el seno O no lo hace públicamente Pero en otros países No puedo decir cuáles Pues son muchos Eso no sucede La mujer se saca su seno No le importa donde esté Ni quien la vea Y amamanta a su niño Esto Es una escena de amor divino Para contemplar Para uno llenarse de ese amor divino Foto Bien Entonces ¿Cómo le va a decir? Te envuelvo en mi círculo de amor Para bendecirte y prosperar Foto Bien Entonces Por supuesto Esto es lo más tradicional Una parejita que va besándose en el metro Una parejita que se quiere Pero también veo Lo contrario La mamá que no está de acuerdo Que su hija te dé novio con fulano de tal Entonces cuando me vienen a consultar Le digo Pero si ese no es el novio tuyo Cuando la mamá me viene a consultar Y entonces ese no es el novio para ti A ti no le tiene por qué gustar Que le tiene que gustar a ella Claro A quien le dé Cuidado Porque tú todavía no has visto eso Tiene violencia ¿Tú tienes novio? Sí Yo estoy como Cristina Saralén Y si no me dijiste No es porque sí Muy bien Mucho cuidado Rumontano Entonces A quien le tiene que gustar El chamo Es a ella ¿Verdad? Y si el chamo no estudia Es un sinvergüenza Bueno Tendrás que trabajar con el chamo Para que vaya para la escuela Si estudia Para que vaya para la escuela Y para que el chamo se componga ¿Verdad? Y el día que a ella le guste Cambiarlo Porque le gustó otro Ella tiene derecho A experimentar Y no es que Ay ¿Cómo es posible Que tengas un novio para un día Y otro novio para otro? Ella tiene derecho Tú también lo tuviste Tú también cambiaste de novio Ok Entonces ella también tiene derecho Y todo para la casa Todo para la casa Por esa cuestión Aquí no me lo vengas a traer Eso es el peor error Que usted pueda tener Te lo trae para acá Y no Obo avizor Ah ¿Cómo? Ah Te pones a TG en venta Te pones a TG O a jugar solitario Ah ¿Cómo? Sí señor Y pierdes la televisión A tu volumen Y me aplaudí Y me aplaudan Foto pues Bien Foto Bien Pero entonces vienen estas situaciones Que ya hoy en día Pues no es No es como tan altisonante Como era en el pasado Pues cuando vemos entonces Dos mujeres que se quieren Y le saqué esta foto Este Intencionalmente Que yo estoy poniendo Dos jovencitas Porque por ahí pueden decir Ah que son loquitas Y son lesbianas Que no se pueden hacer Entre lo otro No señor Le estoy poniendo Dos mujeres adultas Acabo de ver Una situación Bastante importante Fue cuando aprobaron El matrimonio De personas del mismo sexo En Nueva York Y no precisamente Se fueron a casar Jovencitos locos Vi unas escenas Importantes Y muy sentimentales De parejas De ancianas De 70 y 80 años Que se estaban casando Habían vivido Toda su vida juntas Y no se habían casado Porque no estaba legalizado Entonces ahí también Hay que contemplar el amor Aunque la tradición Y la educación Que hayamos recibido No nos haya permitido Aceptar eso como amor Y lo hayan visto Como una desviación No es desviación El organismo mundial De la salud Desde 1980 Lo tiene legalizado Y dice que no es Una desviación No es una escogencia No es una enfermedad No es pecado Es hormonal Es instintivo Viene en los genes Y no se puede ir contra eso Hace daño Ir contra eso Y ahora Se va a aprobar Una ley Importantísima Que es que se Van a prohibir Todas las terapias Que se puedan hacer Para corregir Esa conducta Porque hacen daño Porque como no se puede corregir Entonces tú empiezas la terapia Y como la persona No ve que no se puede cambiar Entonces se suicidan Y como hay tantos casos De suicidios Por eso Entonces ahora Van a prohibir Que se hagan terapias Para curar La atracción Por el mismo sexo Porque no se puede curar Eso es instintivo Soy como un hombre Que le gusta a una mujer Tú le hagas una terapia Para que no le guste No se puede Eso no se puede Es lo mismo Foto Bien Y bueno y por supuesto Le puse una muy suavecita Que es la de Secreto en la montaña ¿Verdad? Que es una película Que vio todo el mundo Y todo pues La gente también Es un poco más fuerte Les es más fuerte Aceptar pues la relación Entre dos hombres Pero yo les quiero decir algo Y que lo piensen Vamos a ver películas de guerra La primera guerra La segunda guerra mundial De vaquero Donde los hombres Se están matando Y no se horrorizan ¿Y por qué se horrorizan entonces? Porque se amen Entonces no se dan cuenta Que hay un desequilibrio ¿Cómo tú vas a aceptar Que se maten Y vas a condenar Que se amen Piénsalo Que eso es un error Del cerebro Y que tenemos que cambiar El chip Foto Bien Bueno Querer tu computadora Querer tu cama Querer tu lámpara Tú tienes que amar Todas tus cosas Foto Bien Le voy a decir Yo siento amor por ti Y todas las cosas Tu plato ¿Dónde comes? Yo no sé dónde comen ustedes Pero yo tengo pasión Por los platos Me encantan los platos Tengo platos que me regalan De aquí y de allá Que si platos de limón Platos de De las diferentes Casas esas Que hacen porcelana Y me encanta Un plato lindo Y yo cuando como En mi plato Estoy comiendo Y digo Que lindo eres Que bien estás Y me encanta una taza bonita Soncinesi me estás viendo Yo el otro día estaba en Londres Y entonces estaban vendiendo La copia de la taza De Enrique VIII Para colección Y yo dije Si yo tengo esa taza ¿Qué colección? Nada Yo me voy a tomar mi café Con leche en esa taza Y me dijo Soncinesi De verdad Rubén Digo Pero niña ¿No tienes una taza Esa de colección? En una vitrina Para que la gente la esté viendo Yo tómame mi café con leche Y me dijo Si eso es verdad Yo te la regalo Y me la regaló Soncinesi Yo me tomo mi café con leche Todos los días En la taza que tú me regalaste Y le digo a la taza Que bonita eres Que preciosa eres Y allí en Madrid El otro día Esta en la casa Donde me quedo Fuimos a una exposición Si me están viendo Los anhelos Y vendían una taza Que en el fondo decía Oh mani palmejun Y tenía el símbolo del Buda Y esta taza está bien Bueno No se toma su café Y está el Buda adentro Y yo agarré mi taza Y me la regalaron Y yo me tomo mi café Y ahí está el Buda Uno tiene que amar sus cosas Y aprender a tener todas las cosas Con significación Con gusto Los cuadros que tengas En guindados En las paredes de tu casa Que te gusten Que los ames Foto Bien Entonces tu computadora ¿Tú sabes lo que te ayuda De una computadora? Todo Por lo menos para la metafísica Miren Proyectamos la foto Yo armo Estas conferencias Con mi computadora Después viene Lidia de Sosa Magali Prada En un pendrive Y entonces les doy las copias Armo los libros Yo ahora escribo Mis propios libros Y ya los doy Perfectos En la computadora Tú no tienes que amar Tú no puedes tirar Como un perol Por ahí Foto Tú le dices Yo siento Amor por ti Y todas las cosas Mi mamá Cuando se echaba a perder La computadora Las acomodaba Y yo le pregunté Mamá ¿Y qué le hace? Y yo les hablo Yo les digo Que la quiero mucho Y la sobo Tuvimos Un muchacho Llamado Juan Manuel Laguna Que se fue Del plano físico Ya Y él era Uno de los técnicos Más grandes En el mundo En computación En el mundo Se trancaba Una computadora En Japón Y él podía estar Aquí en la clase Porque el alumno Nuestro vino Vale Creo que una o dos veces Vino a Caracas Él estaba aquí Y él recibía la llamada Y me decía Me tengo que ir para Japón Ya Le digo ¿Qué pasó? Que se trancó La computadora De la Próterangambre De la Colgate Palmolive Empresas millonarias Le pagaban un pasaje En primera Y un día Hablando con él Le digo Pero Juan Manuel ¿Y qué les haces tú A las computadoras? ¿Cómo las arreglas? Que te pagan Esos dinerales Y esos pasajes Para Israel Para Japón Para la China Y todo eso Y me dice Ay yo le hago Lo que yo aprendí Contigo en la metafísica Pero dime ¿Cómo es? Para yo también Ganarme los reales Me dice Yo les doy amor Yo las apago Les digo Que las quiero Y las vuelvo a prender Y funciona Y cobro mi cheque ¿Vivo? Foto No, es en serio No estoy contándolo Como chiste Tu carro Sobarlo Quererlo Amarlo Amarlo Es tan importante Y ellos responden Foto Bien ¿Cómo le vas a decir? Yo siento amor Por ti Y todas las cosas Foto Hasta un tornillo Hay Dios Si señor Hasta un tornillo Yo amo hasta un tornillo Porque hay veces Un tornillo Te puede arreglar Un problema terrible Y tú agarras tu tornillo Y tú bendices tu tornillo Y tú dices Yo te amo Foto Entonces Amada Vamos a hacerle El amor divino A Lady Nada Amada Lady Rovina Ay, Lady Nada Lady Rovina Amada Lady Rovina Te amo Te bendigo Te agradezco Todo lo que significa Para toda la humanidad En todas partes Ayúdame a mantener Mi atención Centrada en mi ser Crístico Que está Anclado dentro De mi corazón Para que yo pueda Esteriorizar Su gran perfección En todo lo que yo hago Piense Diga O sienta En todas las actividades De mi mundo Y mis asuntos Foto Bien Los martes Como el día de hoy Es el día de la llama rosa Del amor divino Foto Entonces ya saben Se van buscando Su modelito Para los martes Elegante Bonito Para que ustedes Canalicen esa radiación Porque atraen Esa energía Cuando ustedes se visten De rosado Foto ¿Verdad? Pero entonces Hay un problema Los hombres Que si se visten Pero ahora no tanto Él me metió rosado Si nadie me pitó Por la calle Pero antes Si los hombres Se vestían de rosado Dicen Ay, se fue para el otro lado Ay, le falta una pared Ladrillo No le sube el agua Al tanque Tengo que hacer La gente La gente es terrible Ay, es como que le gusta La Coca-Cola fría ¿Sí? Se pone con esa cuestión Pues señores No Ya eso no existe Ah ¿Cómo es? Se le moja la canoa Se le moja la canoa Bien Entonces pues Eso ya no existe Foto Entonces hoy en día Mira esa elegancia No hay una combinación Más elegante Que un traje gris Perla Con rosado Y nadie va a decir Que es del otro lado Ni nada Que no le sube el agua Al tanque Que se mueva la canoa Que le falta Un aparel ladrillo No, nada de eso Lo estoy diciendo Señores Porque Bueno Hay cosas culturales Por ahí Que a veces No están bien puestas Foto Bien Bueno Entonces Amor divino Vamos a Esto es precioso Vamos a hacerlo El amor divino Me fortalece El amor divino Me ilumina El amor divino Me acaricia El amor divino Me embellece El amor divino Me asciende El amor divino Me purifica El amor divino Me sana El amor divino Me enriquece El amor divino Me perdona El amor divino Me libera Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.